Hola, ¿sabes que el 18 de octubre es el aniversario de la Ley Federal de Agua Limpia? Todo el año tenemos que proteger nuestra agua, pero en este día debemos recordar que el agua limpia es muy, muy importante. ¿Ves esta cosa? Es una alcantarilla. Solamente agua de lluvia debe pasar por la alcantarilla. Por eso, asegúrate de que limpias después de que tus mascotas hagan sus necesidades. También no tires basura cerca de o en las alcantarillas después de tus juegos de fútbol, cuando estás jugando con amigos, nunca. El agua de la alcantarilla entra en nuestros lagos y ríos y no queremos contaminar esta agua. Bueno, ¿ya has aprendido sobre la Ley Federal de Agua Limpia? ¿Y qué podemos poner en las alcantarillas? ¡Nada! Este 18 de octubre disfruta extra de tu agua sana y limpia. Gracias. 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 Gracias.